...en la capital, Santi. Bueno, pues ahí queda eso. Muchas gracias, Emilio. Tenemos ya a nuestros cuatro concejales, Mauricio Valiente, de Ahora Madrid. Buenos días, bienvenido. Íñigo Enrique, del 1, del Partido Popular. Bienvenido. Semad Ávila, del PSOE. Bienvenido también. Sofía, mirando de Ciudadanos. ¿Contentos con la encuesta? Bueno, creo que refleja no solo una buena valoración de la alcaldesa, sino del conjunto del equipo de gobierno. Y más que el porcentaje de votos, a nosotros nos satisface que la percepción por parte de los madrileños de la gestión del gobierno sea positiva y que se entienda que vamos abordando los problemas que tiene esta ciudad. Bueno, evidentemente para el Partido Popular esta encuesta no es una buena encuesta. Lo que pasa es que yo creo que hay que contextualizarla. Se hizo exactamente en los mismos días donde estalló la operación Lezo, donde inició Esperanza Aguirre. Entonces, yo creo que bastante bien la ayuda del Partido Popular con la que estaba cayendo en esos días. Yo creo que ahora mismo hay un dato fundamental y es que bueno, pues yo creo que solo hay un candidato ahora mismo entre los actuales portavoces confirmado. Y todo eso hace que el escenario político esté muy abierto. Yo creo que ahora Madrid es cierto que la figura de Manuela Carmena tiene mucha importancia para el equipo de gobierno. Yo creo que es una mujer que sin duda, porque es una política típica, porque va a estar solo cuatro años por muchas razones, tiene en fin, muy buena opinión de los ciudadanos de ella en general. En fin, si Manuela Carmena me cae bien a mí, imagínate cómo no le caerá a sus votantes. Pero yo creo que, en fin, conforme se acerquen las elecciones, habrá que ver cómo evolucionan las cosas. Yo creo que el Partido Popular va a recuperar esa intención de voto. Yo creo que es una transferencia directa a ciudadanos causada por la corrupción y los escándalos de corrupción. Y yo creo que en la medida en que este problema vaya desapareciendo, que yo espero que vaya desapareciendo, porque yo creo que son casos puntuales, y en fin, en el horizonte esperemos que no haya ningún caso más. Pues yo creo que el Partido Popular, que es un partido con responsabilidades de gobierno y que tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer con Madrid, lo que no se puede decir de otros partidos, pues yo creo que las aguas volverán a su cauce. Yo creo. Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que en los diferentes medios de comunicación han ido saliendo encuestas, tanto el CIS como en diferentes medios, y la evolución siempre la misma. El PSOE va recuperando intención de voto, por lo cual nosotros estamos en líneas generales satisfechos. Creemos que es cierto que esa recuperación de voto, incluso independientemente de los candidatos que puedan ganar el Congreso, yo creo que está dando y está ahí. Es cierto también que hay una línea también coincidente en las encuestas, que el Partido Popular va teniendo una disminución también de voto, en las diferentes encuestas que han salido en medios tanto locales como nacionales. Y la evaluación es que, bueno, eso implica que efectivamente coincido con I y con que el escenario está muy abierto. Es verdad que en Madrid tenemos que ver, efectivamente, depende de los candidatos o candidatas que haya en los diferentes partidos, va a evolucionar muchísimo la situación. Y estamos justo en la de Ecuador de la legislatura y lo que yo creo que esto nos hace ver es que tenemos que hacer mucho trabajo por delante por parte de todos. ¿Y los más contentos? Bueno, nosotros sí que estamos contentos, pero también hay que ser realistas. Estamos a dos años vistas de las elecciones, pueden pasar muchas cosas, pero la tendencia está clara. Y la tendencia está clara que Ciudadanos se consolida en Madrid y crece en Madrid. Y sobre todo crece el apoyo a Begoña Villacis y a todo el equipo. Y desde aquí sí que me gustaría que me permitesais agradecer el trabajo de los vocales vecinos y de todos los afiliados que se están volcando con el grupo municipal para que esto sea una realidad. Y el hecho de que se valore tan positivamente a Begoña es que se lo estamos haciendo bien, de que Ciudadanos es una alternativa seria y capaz de gestionar esta ciudad de aquí a dos años. Y sinceramente, sí, hay que ser prudentes, hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. Es un impulso y es algo positivo que nosotros nos tomamos como un incentivo más para seguir trabajando por los madrileños, que ellos así lo perciben, que estamos haciendo buen trabajo. Y en fin, pues nada, dos años veremos, ¿no? Pero sin duda hay que seguir trabajando por los madrileños. ¿Dos años faltan para las elecciones? ¿La campaña empezará un poquito antes? No, siempre empieza mucho antes, ¿no? En realidad. Bueno, yo creo que lo importante es hablar de la gestión del gobierno, de los problemas de Madrid. Vamos con eso. Excederse con las elecciones, yo creo que no es bueno. Vamos con los problemas.